Tiene poder La sangre de Jesús Tiene poder La sangre de Jesús Tiene poder Tiene poder La sangre de Jesús Tiene que correr El enemigo Tiemblan los demonios Al poder De Dios Con solo pronunciar La sangre de Jesús Somos libres Tenemos salvación Él nos compró Con su sangre Tiene poder La sangre de Jesús Tiene poder Tiene poder Tiene poder La sangre de Jesús Porque tiene poder La sangre de Jesús Tiene poder Tiene que correr El enemigo El enemigo Tiemblan los demonios Esto es Tiene poder Tiene poder Tiene poder 排 Tiene poder Tiene poder Tiene poder, tiene poder, la sangre de Jesús, tiene poder, tiene poder, la sangre de Jesús. Tiene poder, tiene poder, la sangre de Jesús, tiene poder, la sangre de Jesús. Tiene poder, tiene poder, la sangre de Jesús, tiene poder, la sangre de Jesús. Tiene poder, tiene poder, la sangre de Jesús. Tiene poder, la sangre de Jesús.